En medio del ajetreo y bullicio de las grandes ciudades, los parques y estanques ofrecen un refugio sorprendente para una variada y vibrante avifauna. Estos espacios verdes actúan como oasis urbanos, donde diversas especies de aves encuentran alimento, descanso y oportunidades de anidar, convirtiéndose en puntos clave para la biodiversidad urbana. Entre las ramas de los árboles y los bordes de los estanques, se pueden observar especies como gorriones, mirlos, palomas, patos o garzas, que se han adaptado perfectamente a la vida ciudadana. Durante las migraciones, los parques y estanques se convierten en puntos de descanso vitales para aves viajeras. Estas aves, agotadas por sus largos viajes, encuentran en estos espacios urbanos un lugar seguro para reponer fuerzas antes de continuar su ruta. Además de ofrecer un hogar y recursos a la avifauna, estos entornos naturales urbanos proporcionan a los habitantes de la ciudad la oportunidad de conectarse con la naturaleza, disfrutando de la observación de aves y del canto que llena el aire. En este estanque podemos ver a una familia de anades reales. Mamá Anade, cuida y protege a su prole, llamándolos para que descansen al llegar la noche entre las mejores plumas. Mamá Anade, cuida y protege a su biografía y protege a su canto que llena el aire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!